Si queréis apoyar de una forma económica mis vídeos, recordad que tenéis los gracias en la parte inferior de estos. Aquí podéis elegir la donación que queréis hacer y dejarme un mensajito. Y yo intentaré sacar este mensaje en los futuros vídeos que haga. ¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six. De nuevo, volvemos a estar analizando partidas de suscriptores. Ya sabéis, esta serie en la cual me mandáis partidas. Nos vemos, analizamos un poquito dónde pueden estar los mayores fallos. Y bueno, intentamos educar, aprender y corregir esos fallos. Así que nada, esta partida me la han mandado Mohamed, creo que se llama. O Very Easy For Me, que por lo menos se llama así en el tag de PlayStation. Y nada, vamos a ver qué tal. Me ha dicho que es bronce. Me gusta, me gusta que sea bronce porque creo que se puede aprender muchísimo. De alguien que está jugando en bronce, creo que hay muchos fallos que se pueden pulir, que se pueden mejorar. Y creo que es más sencillo que analizar una partida en platino, esmeralda, etc. Entonces nada, vamos allá. Esto es la fase de piqueos. Voy a ver los refuerzos porque en bronce sí me interesa. Ya os digo, en oro y tal, igual no. Pero en bronce sí que me interesa ver un poquito cómo refuerzan. Vamos a ver un poco de bot. Tienen como un montón de ruido de fondo la partida. Si me mandáis partidas, chicos, intentad que no haya un jaleo ahí de fondo. Que si no queda un poco raro. Bueno, me voy a reforzar todo. Está bien. Donde he reforzado él es mejor dejar una abierta y otra no. Pero bueno, eso ya es un poco a gusto. Aquí faltaría el refuerzo de la izquierda si no tienen mira. A no ser que quieran jugar abierto, que también yo lo recomiendo. Pero bueno, en rangos bajos se puede cerrar. Falta la rotación. Que él tiene pelotas impacto, habría que hacerla. O el dock, o el kite, o el lesion. Mucha gente puede hacer la rotación. Y falta el refuerzo al lado de la rotación, que eso es muy importante. Porque pueden matarte prácticamente desde cocina a punto sin mucha dificultad. Bueno, yo veo ese fallito de momento. Que esas bolas de impacto tendría que haberlas usado para abrir la rotación. Segundo fallito, pero estate quieto. Por favor, porque se está moviendo muchísimo. No sé si es que está buscando un hueco. Está oyendo rápeles ya, ¿vale? Podría estar mirando cámaras, es un eco tranquilamente. Va a jugar un eco... Vale, vamos... Ah, bueno, no está mal. Va a esconderse con el eco, va a dejar uno en punto. Sigue faltando la rotación, que ese es un error gravísimo. Y... Vamos allá. Si no sabéis... Porque claro, igual me dices... Es que yo no sé dónde va la rotación. Si no sabéis dónde va la rotación, chicos... Ojo, ¿eh? ¿Eso ha sido Capkan o qué demonios ha sido? Podría jugar a disparar, ¿eh? Podría jugar ese vertical sin ningún problema ahora mismo. En lugar de estar con el eco... Pero bueno, está bien. Que eso, que si no sabéis dónde se hace las rotaciones, Pasad por mis streams, chicos, en los streams. O ver mis partidas. Se ve muchas veces... Sí que habrá que en las partidas corto la fase de preparación. Que ahí suba a YouTube. Pero los streams las podéis ver. Podéis ver cómo preparamos los puntos y tal. Están pidiéndole ayuda. Están jugando en equipo. Entonces, bueno, también se puede aprender mucho. La Andrea está por aquí piqueando. Le va a ayudar con el eco. Está dentro del punto, ¿eh? Vale, se lo hizo. Y... Cuidado que están metiéndose a la Twitch con la escopeta. Acá está la Twitch. Vale, lo pinea. Da alcohol. La estunea. Va con pistola y escopeta la Twitch, ¿eh? Ojo, cuidado. Le pega a los dos stunts. Se lleva el dron. Cuidado, están cayendo candelas. O sea, que el push objetivo es directísimo. Twitch parece que fallece. Y va a mover de nuevo el dron. Hubiese estado mejor que siguiese un poquito ayudando al que fuese a matar a la Twitch. Porque aprovechando que tiene el dron está bien. Los compañeros están haciendo el retake bien. Y hay un bleed. Se quedan en 3 vs 1. El Warden está huyendo del bleed como puede. Está llevando el dron, que está muy bien porque... Ahí está. Le puedo quitar el escudo. Se ha secado. Lo seco, lo seco. Ahí está. Está bien, está bien. En lugar de ir a por él, pues con el eco tranquilamente es muchísimo más inteligente hacer esto que buscar. Exactamente lo que está diciendo. Que le quita el escudo y demás. Se está dando todo el paseo. Va a pasar por al lado de él, ¿eh? Tiene que andarse con cuidado. Ahí está. Pasa corriendo. Lo puede matar por la espalda. Ahora hablamos de eso. Impacto. Bien. Vale. Tiene ahora ese impacto, pero no lo has usado por la rotación. Está bien. A ver. La puntería. Pues que lo vamos a hacer, ¿no? Eso es jugar. O sea, yo no te puedo decir, ¿no? Hay que mejorar la puntería. Claro que hay que mejorar la puntería. Pero eso jugando. Se juega, se juega, se juega y se mejora. Aparte de jugar un super con mando, yo siempre he dicho que es algo complicado. Y mira que yo lo he hecho toda mi vida. Pero bueno. Vamos a ver los refuerzos en la zona del trono. Que por cierto, empezaron defendiendo arriba, ¿eh? Arriesgado. Es mucho más sencillo jugar en trono. Pero bueno. Viendo la setup de los enemigos, casi hasta les ha venido bien. Aquí hay que reforzar las cuatro paredes de aquí de trono. Las dos que dan hacia la zona de amarillas. Y la hatch. No hay que reforzar nada más si no queréis. Se puede reforzar también la zona de trono y demás. Ahí está. No sé. Les falta. Aprovechando que son equipo. Les falta eléctrico. O venirse a este punto sin mute o sin bandit o caid. Es un poco yolo. El Kassel está bien para este punto. Pero vamos. Me sobra el Vigil. Me sobra el Onix. Y ya está. El Capkan también sobra un poco. Yo hubiese cambiado alguno de esos personajes por electricidad. Vale. Están droneando por ahí. Va con el Vigil. Están haciendo el respawn este que es buenísimo. Lo que pasa es que precisamente Wamai no es el mejor agente para hacer eso. Porque entre que tiene bastante recoil y que su gadget se cargan con el tiempo. Usarle para hacer spawn pick no es lo mejor. Pero bueno. Se ha hecho a uno. ¿No? Es que ese spawn es un abuso. Se ha escuchado un Capkan. Con lo cual hay alguien dentro. Apaga el móvil. Está bien. Porque lo está apagando en una buena zona. Porque abajo está el Oryx y arriba estaba el Wamai. Creo que era. Con lo cual sabe que no le van a pusear. Puedo apagar el móvil tranquilamente. Y sí que verá que están dando muchas vueltas. Deberían estar mirando cámaras. Porque no saben dónde están. Están dando vueltas. Yo personalmente miraría cámaras. Aunque sea roamer. Vale. Acordaros. Esto. Bueno. Creo que lo dije en el vídeo anterior. Pero. Echarle un vistacito a las cámaras. Aunque cuando estáis vivos. Es sublime. Vale. Sabe que viene uno por ahí. Porque ha disparado el Wamai. El que viene. Cuidado. Uf. Cuidado. Mira. Esto. Esto es un fallo. Mira. Este fallo está muy bien. Para analizarlo. Porque esto es algo bastante típico. En esta posición. Si el atacante pusea. Tienes muchísima desventaja. Pero cuando él vaya a pusear. Que esto además habéis visto. De hecho es que en esta puerta misma. Yo tengo un montón de gameplays. Matando a gente que está posicionada así. En este momento. Si el otro pusea. Y está inclinado hacia el lado opuesto. Es decir. Hacia la derecha. Espejo. Cuando pusee la puerta. Le va a ver las piernas. Y el dorso. Antes de que él vea nada. Con lo cual. En esta posición. Se te está viendo la pierna. Pensad que está con las piernas abiertas. El muñeco. Y estás inclinado. Con lo cual. Las piernas se te van a ver. Si el otro piquea. Te va a ver las piernas. Vas a ver que estás ahí. Antes de que tú sepas. Que él te está puseando. Además que te puede matar. Disparándote a la pierna. Sin tú. Ni siquiera ver nada. Esta posición es muy mala. Siempre que. Están inclinados hacia el otro lado. O en otro ángulo. Pero no así. No sé por qué va con la CZ. Pero bueno. Otro fallo también. Bueno. Esto en bronce es complicado acostumbrarse. Pero. Y más con este arma. Que no soy una mierda. Pero fijaros a la altura. A la que está apuntando. Está apuntando a la altura de los tobillos. Hay que apuntar siempre. Por lo menos al pecho. Lo ideal es la cabeza. Pero por lo menos hay que apuntar al pecho. ¿Vale? Porque además. Si no controlas bien el recoil. Que a veces pasa mucho al principio. Tú apuntas al pecho. Disparas. Se te va para arriba. Y vas en la cabeza. O sea que. Están abriendo justo debajo de él. Tiene dos impactos. Podría intentar presionar con vertical. Pero bueno. Lo que no sé es por qué lleva la CZ. Ponte el otro arma. Por favor. Me está poniendo nervioso. Vale. Ahí está lo de. Se falla. No pasa nada. Cuidado. Porque se han quedado dos para cuatro. Hay blitz. Y no hay nadie en punto. Va a rotar. Creo que hacia amarillas. Guau. Cortan a Guamaya. Aquí arriba. Hay alguien con él. Lo tiene un poco difícil. Por ahí está bajando. Creo que era el blitz. Nada. Muy difícil. Aquí había un cómputo de fallos. ¿Vale? Para empezar el eléctrico. Es lo principal. ¿Vale? Pero bueno. Más o menos los hemos visto. Vamos a ver. Van a repetir. Va a volver a jugar el eco. Que se le ha dado guay. Ahora sí se han traído eléctrico. Y mute. Ahora sí. Ahora guay. Mira. Aprendiendo. Ahora ya sé que no van a poder abrir. Bueno. Se va a ir para afuera con el eco. Vamos a esperar a que arranque un poco la ronda. De nuevo se va a perder con él. Algunos diréis. Bueno el eco hay que jugarlo en punto. Tal. Yo no veo mal que juegue el eco así. Plan. Creo que eco actualmente. Entre que le quitaron la invisibilidad de los drones en su día y tal. Yo creo que jugarlo agresivo no es tontería. Obviamente a medida que avance la ronda hay que ir jugándolo más pasivo. Pero el jugarlo así un poco más agro. No está mal. Importante también. Los enemigos son muy agresivos. También dronean poco. Y juegan muy agro. Por lo cual eso. Kapkan. Jugar en accesos. Como ventanas y demás al principio. Puede estar bien. Porque lo más seguro es que entren sin dronear ni nada. Ha visto que eso está abierto. Lo va a controlar. No ha tirado el segundo drone. Importante tirarlo. Aunque sea dentro de punto. Lo dejas ahí dentro de punto y luego lo colocas. Ojo que cae por aquí el compañero. Están muy separados también. Hay muchos roamers y muy separados. Deberían jugar un poquito más juntos. Vale. Va a controlar aquí. Aprovechando que Roryx ha muerto. Está bien. Vale. Que corte esta zona. No creo que suban por ahí. Entonces yo jugaría exactamente. Yendo hacia amarillas. Creo que ahí va a hacer un montón más de kills que main. Bien leído. Aquí ya tiene que andarse con cuidado. Eso es. Cae el compañero. Ahí estaba la kill. Ahora ha perdido otra de dos. Sin más. La jing estaba atenta. Pero la ejecución era buena. Es que la jing ya venía con la mirilla puesta. Era difícil. Pero la ejecución era buena. Podría haber matado esa jing sin ningún tipo de problema. O sea que esta ronda bastante bien. También lo dicho. Adaptación. Los enemigos están jugando muy agresivo. Jugad más tranquilos. Más metidos en punto. Más juntos. Porque juegan muy agro. O sea que es bastante sencillo adaptarse a ellos. Bueno. La fase de droneos no ha droneado. Implantate. Con Monty se puede dronear. Porque luego apenas se dronea con él. Porque Monty por así decirlo es como un drone grande. Con lo cual en la fase de droneos. Pues el drone de Monty puede entrar para adentro sin ningún problema. En cualquier caso lo guarda. Que también está bien. ¿Vale? Yo personalmente prefiero meter el drone de Monty e intentar dejarlo colocado. Pero tampoco está mal. Ahora aquí. Está cerca. Si puedes colocar dos drones. Y los dejas. Para el resto de la partida. Eso es un consejito extra con Monty. ¿Vale? Yo que juego mucho Monty. Sus drones. Lo he dicho. Casi nunca se usan. Con lo cual. Dejadlos colocados al principio de la ronda. Tiráis los dos. Los dejáis por ahí colocados. Y seguís jugando. ¿Vale? Más si. Sobre todo si jugáis con Peña. Porque ya os digo que con Monty no se dronea casi nunca. No es necesario dronear con este personaje. Entonces pues. Voy a aprovechar un poco. Está muy metido. Hay eco. Vale. Tiene a uno en sillas. Fijaros. Hay Thatcher. Pero no hay Breacher. ¿Vale? Que eso es un poco un fallito. Ahí han piqueado. Se hizo la kill. Rompen el drone de eco. No sé si están jugando comunicados. Vale. Él está dando el aviso. Que sin Breacher. Entrar con el Monty por aquí. Va a ser un poco horrible. Veo fallos. Pues bueno. Sí. Son fallos muy normales en este elo. Pero. Breacher. Por ejemplo. Aquí falta un Breacher. Alguien tiene que coger un Therma y todo algo. Y más si hay Thatcher abierto. Súper cómodo. Muy buena la Maru. Se ha metido por ahí a tope. Podrían aprovechar para plantar. En lugar de buscar la kill. Creo que sería más óptimo. Exactamente. Le da la info para tirar flechas. Que lo bloquee. Ya está. Él puede echar para atrás y plantar tranquilamente. Que es lo que va a hacer yo creo. Ahí está. No es necesario tampoco tirar humo. Pero bueno. Nunca está de más. No es necesario porque los compañeros... Le tiene que cortar a alguien eso. Sillas. Lo que está haciendo el Thatcher. Le plantea ahí sin miedo. Le plantea sin miedo. Si le están cortando sillas puede plantar sin miedo. Yo plantaría un poquito más a la derecha. Porque desde ahí le pueden disparar desde la puerta si alguno de sus compañeros fallecese. Pero bueno. Es un plante bastante seguro. Le podrían haber matado desde la otra bomba. En ese ángulo. Fijaros. Eso cuidado. Hay que plantar un poquito más cubierto. Bloquear la puerta. En lugar de quedarse achantado con Monty. Ahí. Ve a bloquear la puerta. No va a bloquearla. Ah bueno. Pero ahí hay un Oryx. Calla. Acabo de verlo. Bueno. Aún así. Hay que tener cuidado porque hay un Oryx. Ahí está. Eso es. Buena. Quítate el escudo. Y para. Ahí está. Bien. Bien leído. Ahí hay que jugar agresivo. Porque como el compañero muera el Oryx va a matar a Monty. Por lo cual es mejor jugar agresivo hacia ese Oryx. Porque ya os digo. Si el compañero muere. Es mejor ayudarlo. Es mejor morir e intentar ayudándolo. Que no hacer nada. Juega al tiempo. Perfecto. Ronda para ellos. Se hace cuatro ya da igual. De hecho ni explota. Vale. Esta ronda me ha gustado mucho más. Fallito el Breacher. Pero vamos. El resto bastante bien. Vale. Ahora sí dronean. Vale. Vamos a pasar esta parte. Y vamos directamente a la acción. Están entrando por abajo. Están entrando todos por el mismo lado. Eso también es importante. Aunque no estén juntos. Están. O sea. Aunque estén separados. Están juntos. Va a pegar una droneada. Lo he dicho. Con Monty no es muy necesario. Nada más que para ver si hay cepos y poco más. Yo dejaría el drone. Y empezaría a barrer. Están abajo. Ahora sí traen Breacher. Pero no traen Thatcher. No sé estos combos raros que me hacen. Vale. Tiran las impactos. Han Breacher ya. Perfecto. Nada. Pues si han Breacher yo bajaría del tirón. Dejaría el drone atrás. Por si alguno muere. Que de hecho la toca ya está muerta. Ahí está. Ahí aprovecha. No ha roto la cámara. Pero bueno. Tampoco pasa nada. Yo iría a la brecha. La puerta está cerrada. En el fondo es una ventaja. Vale. El equipo lo ha hecho súper bien. Han Breacher ya han reventado. Vale. Cuidado con entrar saltando con el Monty. Porque si estuviese en una de las esquinas. Podría haberlo matado fácil. Puede plantar. No está dentro de punto. El que falta. Vale. Va a plantar por aquí en una esquinita. Quitan por aquí los bandits. Venga ahí. Plantando. Vale. Bien. Está bien. Bueno. Estoy sacando. Igual estoy muy pejiguero. Estoy poniendo muchas pegas. Obviamente todo desde la parte didáctica. Al final. Esto he dicho. Es bronce. Y yo creo que en bronce. Coño. Hay muchos fallitos. Y se puede pulir muchísimo. Entonces se puede comentar mucho más. Yo creo. Está bien. Está bien. Que las últimas partidas que hemos analizado. Han sido siempre rangos altos. ¿Qué hace el smoke fuera de punto? Bueno. Es que también los enemigos son para analizarlos. El smoke correteando. Le da la info. Va a intentar jugar agresivo. La IQ se lo hará. Exactamente. Puede jugar agresivo porque. Ahí. Porque ha disparado con una SMG. Que da para matar a uno y poco más. Con lo cual está sin balas el smoke. Lo puede jugar tranquilamente a agro. Que se lo puede hacer. Vale. Vamos con lo que parece ser la última ronda. Así que entiendo que ganarán. Se me ha pegado este tipo de vídeos. Que me hago spoiler. Mirando el final. Pero bueno. Vale. Guarda el drone. Y van para arriba. Vamos a echar un poquito para adelante. Bueno. Mira esto. Personalmente. Con Monty y Rappel. Hay que evitarlo. Imagino que han droneado. Y que es seguro. Pero bueno. Yo hago. Aquí porque están jugando en equipo. Vale. O sea. Aquí no hay ningún problema. Porque lo dronean y tal. Pero yo con Monty. Nunca entraría por Rappel. Porque literalmente estás desperdiciando su habilidad. ¿Vale? Pero bueno. En este caso lo he dicho. Como han droneado y van todos juntos. Pues no hay problema. Vale. Va a quitar la cámara. Y brichean del tirón. Ahora sí. Fíjate que en el momento que han cogido briche. Las cosas se han vuelto mucho más sencillas. El Jackal ha cazado a ese. No sé si lo había droneado antes. O ha sido Chiripa. Matan. Vale. Bien. Está jugando en Monty. Bueno. Estaba riendo. Está dando la info. Supongo. Cuidado. Uf. Chaval. Tenía que haberse ido para adelante ahí. Le están dando la info. ¿Has visto que el Warden iba por ahí? No. Ahí yo no plantaría. Porque le puede matar al Warden desde la puerta. Le están tirando humo. Pero da igual. Es un Warden. De hecho. No han matado a otro. Vale. No sé si era. Ah no. Igual no era Warden. Pero hay que tener mucho cuidado. Veo fallos. He visto ya dos fallos de dónde estás plantando. Hay que tener mucho cuidado. Está muy bien que seas el que planta. Pero hay que plantar en sitios más seguros. Porque en los dos sitios que has plantado. Te pueden haber matado desde ángulos muy largos. Dale info del Warden. Medio serax plantado. Está bien. Le disparan desde. No sé desde dónde le han disparado. Está el compañero aguantando. Vale. Pues nada. Ya está. Esto es un GG. Porque los enemigos tampoco están haciendo nada. Aprovecha para recargar. El Thermal se hace la kill. Pues bien. Bien. Ha jugado muy pasivo. Pero bueno. Lo ha hecho muy bien. Ha jugado su Echo. Su Monty. Un Super Support. Está muy bien. Se pueden pulir las cositas que he dicho. Pero a grosso modo. La partida está bastante bien. Oye. Para hacer bronce y tal. Yo creo que está. Está muy bien. ¿Vale? Los fallitos que he ido comentando. Es lo que yo puliría. Cualquiera que sea bronce que también esté viendo esto. Pues también. ¿Vale? Eso. La rotación. Que hemos mencionado. Con Vigil. Si juegas un poco más agresivo. Mírate los drones. Cuidado con el posicionamiento. Mucho fallo de posicionamiento. Pero bueno. Eso también es jugar. Y ver mucho stream. Ver mucho vídeo. Para ir por ahí aprendiendo. ¿Vale? Es lo único. Esta ronda por ejemplo. Era muy fácil ganarla. Yo creo. Pero se lió. Simplemente. Pues con colocación. Y ya luego parece como que habéis cogido ritmo. Habéis cogido breaches y tal. O sea que. Bastante bien. Me ha gustado. Me ha gustado. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo también a vosotros. Nos vemos en los próximos chicos. Chao. 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 Chao.